Comienza Autofans TV. Ahora sí, pasas a Verde Auto. Nuevo programa de Autofans TV. Como todos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 16 y 30, por esta su señal, Metro, Canal 8 de Cablevisión, estamos con Autofans TV. Aquí, a 60 kilómetros de la ciudad de San Pablo, en Brasil, estamos con Hernán Vázquez, vicepresidente de marketing y ventas de Volkswagen Argentina. ¿Cómo estamos, Hernán? Estamos muy bien aquí, pasando un día de calor en San Pablo, pero con un evento realmente extraordinario como es la presentación del nuevo polo y me alegro mucho de compartirla con todos vosotros. Tenemos en primicia la presentación, señora, del nuevo polo. Este auto que se va a vender en Argentina a partir del mes de enero. Así que, dos palabras nada más, Hernán, que ya tenemos una nota contigo adentro del nuevo polo y de este evento extraordinario. Bueno, el orgullo de estar presentando un vehículo de categoría europea fabricado en Sudamérica lo cual creo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los que formamos parte de la familia del automóvil y especialmente de la marca Volkswagen. Así que, nada, pedirle a los clientes que estén inquietos en ver lo que es un producto de nuevas tecnologías que se presenta en el mercado con fabricación local y que no tiene nada que envidiarle a un producto como el que se fabrica y se vende hoy en día en Europa para que a partir del mes de enero, diciembre seguramente, se puedan acercar a la red de consenarios Volkswagen y se dejen asesorar por nuestra gente para ver todos los conceptos que hay detrás de este vehículo en cuanto a seguridad, en cuanto a tecnología, en cuanto a confort en la marcha. Es un vehículo que viene a revolucionar el mercado con una plataforma, como decía antes, europea, aplicada ya en muchos vehículos del grupo Volkswagen como es el Golf, por ejemplo, o el Passat. Así que creo que va a ser un coche que va a dar mucho que hablar en el mercado argentino. Y es, como dijeron en la presentación, inicio una nueva era en Volkswagen en el mundo. Es una nueva era de Volkswagen y especialmente en Sudamérica en donde con esta plataforma este es el primer modelo que presentamos pero estamos hablando que en los próximos 3 años habrá cerca de 20 nuevos modelos en Sudamérica, fabricados en Sudamérica. Cuando uno dice Sudamérica, hay diferentes países de Sudamérica con lo cual esperemos nosotros también formar parte de algo tan importante como es esto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Le decimos a la señora que no se le ocurra cambiar de canal. Señora, no cambie de canal, por favor, y quédese con Reynaldo. Gracias. Señora, señor, desde San Pablo, Brasil, en el lanzamiento del nuevo polo y con un informe de todo lo que va a ser y está haciendo Volkswagen, especialmente Volkswagen Argentina, estamos con el presidente del directorio en Argentina de Volkswagen, el señor Pablo Dizzi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Y además, felicitaciones, Pablo. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Sí, un gran lanzamiento, un evento muy lindo, celebrando el décimo cuarto año consecutivo del líder de eventos en Argentina. Así que todo está cerrando en un año muy positivo para nosotros. Lo más importante es seguir liderando el mercado, atender la necesidad de los clientes con autos como este, como el Polo, que es una nueva plataforma y es el inicio. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza y es el inicio de la nueva esperanza, porque vamos a tener 20 lanzamientos hasta 2020 de esta plataforma y otras con la nueva Volkswagen. Entonces, el optimismo es grande. Una pregunta. Con todo lo que van a hacer, con los 20 lanzamientos, con todo esto, más lo bien que anda la planta de Córdoba también. No nos olvidemos de la fábrica de cajas, que todo el mundo no la nombra, pero no nos olvidemos. ¿Qué inversión va a ser? ¿Se sabe qué inversión va a ser el Polo en estos años en Argentina? Sabemos y espero que el anuncio sea en las próximas semanas o próximo mes. Tenemos la primicia. El programa más visto del cable. En un par de semanas les contamos, les contamos. Te lo prometo, te lo prometo. Bueno, eso es muy importante. Y además me imagino que con todo esto va a aumentar también la planta productiva, o sea, los empleados. Lo importante para nosotros es que toda la cadena de valor aumente. Obviamente, cuando uno tiene un automóvil nuevo o una caja de transmisión nueva en Córdoba, como vos mencionabas, lo importante es que Argentina se desarrolle en el proyecto de la construcción y más sustentable cuando se lanza el automóvil a la nueva caja. Y la cadena de valor de la industria automotriz es grande, porque por cada empleo directo hay siete u ocho empleos indirectos. Totalmente. Y más los proveedores, todo lo demás. Sí, los proveedores, los que hacen la construcción, la logística, las partes. Y es importante que el país se mueva. Qué lindo, ¿no? Y que en lugar de darle dinero a la gente sin trabajar, que por lo menos se ganen el dinero, digamos, honestamente con su trabajo y hagan feliz a su familia también. Pero, ¿a quién no le gusta dar trabajo, que la Argentina prospere, que la gente pueda ganar y vivir bien? Todo el mundo quiere eso. Algunos no. Bueno, a los que no les gusta trabajar y que siguen en la misma, no. Pero creo que sí, que es lo que todos buscan. Bien. Así que, bueno, nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias por la invitación y deseamos lo mejor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Señores, señor, no cambien de canal. Señora, aquí vamos a presentar en el lanzamiento de la nueva Dominar D400 en una espectacular fiesta que se ha hecho aquí en el Salón de La Rural a uno de los más grandes emprendedores y empresarios jóvenes argentinos. No es que hagamos este elogio gratuito, pero realmente Leandro Iraola, el titular de Corben de Argentina, ha traído hace tres años, tres años, escúcheme, una firma de la India a la Argentina y la ha posicionado entre las primeras del mercado y sigue avanzando. Hoy se va con la Dominar 400. Contanos un poquito este éxito, Leandro. Bueno, gracias a vos y a toda la audiencia. Y la verdad que estoy muy feliz. Es lanzamiento con 750 personas y lo que es la Dominar 400 que va a marcar una tendencia de mercado, una moto que va a salir de 119 mil pesos al público, muy barata porque es una moto de 400 centímetros cúbicos y que va a reemplazar la 200 NS, Rousa 200 NS o una FZ o lo cualquiera que la gente quiera acceder a una moto de más performance y es una moto terrible como funciona, no vibra, funciona, tiene potencia, tiene un torque tremendo, un frenado, tiene freno Brembo, tiene un motor de 3 bujía con la tecnología de Bayash a nivel mundial. Así que la verdad estoy feliz. Y aparte de Dominar, es una nueva línea de Bayash de 250 a 500 que es muy importante. Bueno, entre otras cosas, este señor es de Venado Tuerto, ahí tiene a su familia, su familia lo acompaña a todos los eventos, con todos los chicos, hoy no vimos ninguno ahora, pero los tenemos grabados, los tenemos grabados. Pero además da trabajo a 800 familias argentinas y muy pronto va a ser una inversión de 14 millones y medio de dólares que va a ir aumentando la cantidad de empleados. Esto es muy importante en la Argentina, ¿no es cierto? El gobierno te está apoyando también. Sí, el gobierno nos está apoyando, estuve con el Ministro Cabrera y bueno, nos está apoyando para eso. Así que la verdad que es muy feliz. Ya ahora para la Dominar hemos tomado 100 personas para trabajar, para ensamblar 2.000 motos de estas y para la NS 160 que se lanzó también. Y bueno, estamos ampliando el centro de distribución en Moreno, que posiblemente hagamos una línea de ensamble y en Venado Tuerto ampliando en 12.000 metros cuadrados la planta. Así que es algo muy importante para la ciudad de Venado Tuerto, ¿no? Y para la Argentina. Y para la República Argentina porque pagar los sueldos de 800 empleados no es fácil en la Argentina. No, todos los meses, ¿no? Y los impuestos también. Todos los impuestos y los sueldos y todo. No es fácil, pero bueno, trabajamos mirando los números para poder... Una pregunta, empezaste con un concesionario exclusivo. ¿Cuánto tenés ahora? Hoy tenemos 49. En 2, 3 años hemos logrado 49 concesionario exclusivo. Así que estamos muy felices. Dos por mes. Dos por mes, exactamente. Bueno, para los números. Este es un empresario argentino. Un empresario en serio, ¿eh? En serio. Y un gran emprendedor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarme siempre, por acompañarme en mi empresa y por estar siempre presente. Así que te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. Le deseo muchas gracias por estar presente. Y le decimos a la señora, señora no cambie de canal. No, señora no cambie de canal. Y acá seguimos con... Con my friend y auto fans. Ok, gracias. Gracias. En el lanzamiento del nuevo Fiat Argo, un vehículo al que Fiat FCA ha puesto muchas esperanzas. Estamos aquí con el director general de FCA, el señor Antonio Filosa. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, gracias y gracias para compartir con nosotros ese lanzamiento tan importante por la marca. Contanos un poco de qué consiste este Fiat Argo, dónde está ubicado en el mercado, el rango de precios también que tienen que es muy interesante y además el equipamiento que es prácticamente un equipamiento de un auto de alta gama. Bueno, el Fiat Argo llega hoy, a partir de hoy en Argentina, llega para competir en el segmento AB del mercado, que es un segmento muy importante porque representa 34% de los volúmenes de venta en Argentina. Entonces, el mercado es el segmento donde más marcas competen y también más modelos competen. Entonces, tenemos que pensar en un modelo ganador, en un segmento con tan alta competencia. Como lo hicimos, tres años atrás, cuando empezamos el proyecto del Fiat Argo, pensamos cuáles eran las demandas principales del consumidor argentino, brasileño y latinoamericano en ese tipo de segmento. Ese consumidor quiere, primero, seguridad para él y para la familia. Entonces, lo hicimos con un proyecto técnico que parte de la carrocería, que es una carrocería de un lado, leviana, de otro lado, muy, muy, muy robusta. La segunda cosa que él quiere es habitabilidad, quiere estar confortable. Entonces, como volumen, como número de litros, el habitáculo del Fiat Argo es el más amplio del segmento AB. La tercera cosa que quiere es conforto. Conforto, por ejemplo, visual, auditivo y conforto climático. Entonces, desde el punto de vista auditivo, tenemos un sistema de son, de sonido, de seis altofalantes y la distribución del son es perfecta para permitir, de un lado, el placer de la música, del otro, el placer del convivio para hablar. Como clima, el tablero del coche tiene un difusor a más que los mejores competidores. Tiene cinco bocas de difusión. Y toda la parte de difusión de flujos climáticos, sea de aire caliente, sea de frío, hecha para distribuir de una forma uniforme el mejor clima dentro del habitáculo. Y como visual, todo lo que tiene el tablero es a vista, inmediatamente visual. Entonces, la concentración de quien maneja el coche es siempre por la calle, con un ojo, obviamente, los indicadores de velocidad, de consumo. Y por fin, conectividad, la última demanda. Conectividad e inforteme. El coche tiene todo, tiene una pantalla de 7 polegadas, tiene un sistema digital muy interesante, tiene un sistema audiovisual muy interesante. Estamos muy entusiastas, va a aportar muchísima venda y va a hacer felices muchas familias de argentinos. Además, un rango de precios muy interesante también, ¿no es cierto? Sí, nosotros, la cosa que teníamos que resolver como ecuaciones, vamos a considerar un coche premium como el Jeep Compass. Todos los contenidos que tiene, ponemos un coche compacto de segmento AB, como ese, a un precio competitivo. Entonces, arranca de 290 mil pesos, es extremamente competitivo y después se desarrolla con las versiones más equipadas. Más caro, 368. Eso, el más caro desde aquí es el largo HGT, el 1.8 esportivo, sí, 368. Y hay también una versión con caja automática de 6 velocidades. Los motores son dos, como hablamos, 1.3, 1.8, de 99, de 130 caballos y las cargas de transmisión son dos. La manual y la automática de 6 velocidades de fabricación japonesa, Aisin, que también equipa algunas versiones de este coche. Felicitaciones, entonces, les deseamos lo mejor. Realmente, Fiat ha puesto, como decimos acá en Argentina, toda la carne al asador con este auto. Una última pregunta, ¿cuándo lanzan el Fiat argentino, el grande? ¿Cuándo sale? La primicia. Bueno, te puedo hablar que al final del año hacemos el Startup Production, o sea, vamos a producir las primeras unidades vendables y vamos a lanzarlo para el final de febrero, empiezo de marzo al mercado, porque vamos a esperar el verano que se pase, tener un poco más de público disponible para apreciar el coche. Un Fiat largo, un Fiat más grande. Sí, es un sedan, es un sedan de plataforma exclusiva, monologado en Córdoba, con la misma agresividad de diseño, con materiales excelentes y con muchísima conectividad, todo de bueno va a estar dentro de este Fiat. Además, Fiat ha hecho una gran inversión también aquí. Sí, son 500 millones de dólares dentro de la planta, dentro de los principales proveedores y en el producto. Muchísimas gracias, es muy amable. Muy gracias a vos. ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Que la señora no se debe ir, que se debe quedar. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba autofans tv, en Facebook nos encuentran como medios autofans, si quieren nos pueden escribir un mail a info.autofans.com.ar o pueden visitar la página web en www.autofans.com.ar Malacostumbrados, así son los dueños de la nueva Hilux automática 4x2. Malacostumbrados a abrir la puerta con solo acercarse. Tan pero tach malacostumbrados, que arrancan en su vida completamente relajados. Con pies malacostumbrados, a olvidarse de los embotellamientos. Y tan bien malacostumbrados, que el único cambio que tienen que meter es para escuchar otra cosa. Como esta. Malacostumbrate al máximo confort de Hilux. Ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Nuevo Citroën Célicé. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. A vos, te enamora tu auto. Y a nosotros cuidarlo. Lavadero San Francisco. 25 años lavando con pasión. Avenida Independencia 824. Teléfono 4300 6614. Cava. Nuevo Gran C4 Picasso 1.6 HDI Shine Manual. Muy completo y equilibrado. El gran C4 Picasso de Citroën es una opción que debería estar siempre en tu lista de candidatos si estás mirando un mono volumen. Amplio, versátil, modulable y con mucho equipo disponible, gasta lo justo y se mueve bien aunque no esperes divertirte al volante. Su función es transportar a la familia con un elevado nivel de confort. Algo que logra con nota. La firma francesa propone dos carrocerías. Ambas tuvimos la oportunidad de testear para ustedes. Diseño. Si hay algo que destaca de la última generación de los C4 Picasso es su estética. Ya sea el convencional o el largo apellido Grand. La imagen futurista y diferenciada está presente en cada trazo de su carrocería. En el frontal llama la atención los grupos ópticos separados según la función. Las diurnas por LED están sobre las convencionales. Y el gigantesco parabrisas panorámico. Muy ancho y con gran personalidad. Todavía hace girar cabezas a su paso. Visto de perfil, algunos elementos de diseño hacen que no pase desapercibido. Interior. Si en su exterior el Grand C4 Picasso presume una estampa futurista, en el interior no se queda atrás con una distribución de todos los mandos poco convencional a la que te costará acostumbrarte. Una vez asimilado, resulta más práctico de lo que aparece. La instrumentación sigue las pautas de las anteriores generaciones y está colocada en posición central. Lo que no es habitual es que opte por una enorme pantalla LCD configurable al gusto de 12,3 pulgadas. Visualmente llamativa, pero al mismo tiempo sencilla en su lectura. En la consola central, a media altura, se sitúa la pantalla multifunción de 7 pulgadas. A través de la cual se controla el sistema de sonido, sistema de navegación, diferentes parámetros del vehículo y la climatización. Esto último es lo único reprochable al no tener un manejo directo sin necesidad de cambiar el menú, distrayendo algo más que un sistema convencional. La razón de ser de cualquier monovolumen es maximizar el espacio y el Grand C4 Picasso lo consigue. En las plazas delanteras, la sensación de desahogo es extraordinaria. La última fila es apropiada para niños o jóvenes de corta estatura. El acceso no es muy cómodo y aquellos que no sean ágiles podrán tener dificultades. Lo bueno del C4 Grand Picasso es que al contar con asientos totalmente independientes, es posible jugar con el interior en función de las necesidades. El acceso al baúl se hace a través de un portón muy generoso en dimensiones que puede ser eléctrico, tanto para la apertura como para el cierre. El borde de carga está muy bajo, facilitando las cosas cuando hay que introducir objetos pesados. Conclusión. El Grand C4 Picasso mantiene la oferta ya existente del motor 1.6 HDI de caja manual de 5 velocidades, que es la versión que estuvimos probando, y la otra versión que todavía no pudimos probar es la 1.6 THP automática de 6 velocidades. Lo más y lo menos del Grand C4 Picasso, lo más, el equipamiento de seguridad. Ahora sumó alerta de fatiga. Lo menos, precios afectados por los impuestos internos. Cuesta 749.500 pesos. Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Si querés saber más u obtener la ficha técnica completa, podés ingresar a nuestro sitio web www.autofans.com.ar y allí vas a encontrar todo el test completo de este vehículo y de muchísimos otros más. Nos encontramos en el multilanzamiento de DS con la directora de Marketing y Comunicación de DS, Valentina Solari. ¿Qué tal, Valentina? ¿Por qué no nos resumís un poquito de qué se trata el evento y realmente cómo está DS en el mercado en este momento? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos ante todo. La verdad que es un evento muy importante para la marca DS, una marca que está sufriendo una profunda transformación en este año 2017 y que ha tenido un año realmente muy activo, muy dinámico. Si nos remontamos al mes de junio, fue la primera vez que DS Automóviles en América Latina se presentó con un stand independiente en un salón internacional. Por otro lado, un año en el cual hemos presentado inéditamente más de 7 novedades de lanzamientos de nuevos productos. Un año que nos va a estar encontrando con un crecimiento de ventas de más del 80% respecto de las 600 unidades que vendimos en el año 2016. Vamos a terminar este año con casi 1.200 unidades comercializadas. Y un año también que vamos a estar inaugurando los primeros DS Store a través de un plan de red de concesionarios exclusivos de la marca DS. Estos primeros DS Store van a estar en la zona de Núñez, de Capital Federal, en la zona de Pilar, de Gran Buenos Aires, para poder brindarle a los clientes una experiencia clientela verdaderamente única. ¿Es cierto que después de China está Argentina en Paradez? Paradez Automóviles a nivel mundial. La marca aquí en nuestro país es muy importante. Y fuera del contexto europeo, de los mercados internacionales con mayor relevancia y con mayor potencial de desarrollo, está DS Automóviles aquí en Argentina. Y sin dudas nuestro país va a ser el flagship, o sea, la referencia de la instalación, del desarrollo de la marca para toda América Latina. Incluso no va a haber otro país después de China que tenga los DS Store, nada más que Argentina. DS Store en China se decidió comercializar los vehículos solamente a través de DS Store. En Francia, por ejemplo, se comercializan los vehículos DS en DS Store, pero también en concesionarios Citroën a través de DS Salón. Nosotros vamos a continuar nuestro plan comercializando en concesionarios Citroën hasta el momento que tengamos la red conformada en prácticamente su totalidad, que va a ser para el lanzamiento del DS7 Crossback en el mes de mayo. Por ende, para ese momento ya vamos a tener 4 DS Store inaugurados. Y será a partir del mes de mayo donde la comercialización va a ser exclusiva en este tipo de concesionarios. Muchas esperanzas con el DS7 Crossback, ¿no es cierto? Sin dudas, este vehículo cuyo eslogan es Innovation from Paris expresa perfectamente el savoir faire del lujo francés. DS Automobiles busca encarnar, traduciendo y basculando los códigos tradicionales de la industria automotriz premium, el savoir faire del lujo francés. Y lo estamos logrando a través de diseños completamente innovadores, que tienen mucha atención a los detalles, una alerancia y una sofisticación y una calidad de materiales, tanto en el interior como así también un diseño cuidadosamente y estratégicamente implementado en cada detalle del vehículo en su exterior, como así también dentro del habitáculo. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Qué le decimos a las señoras? Que sigan Autofun, que muy pronto vienen más novedades. Y todo lo que empieza termina, llegamos al final. Les quiero mandar un saludo muy especial a Miguel, el papá de mi amiga Laura Riopa de la Universidad, que nos mira todos los sábados, que pone la alarma para que a las 9 en punto, pum, dispare y aparezca el programa más visto de la televisión argentina, Autofans. Gente, muchísimas gracias por vernos todos los fines de semana. Nos vemos la semana que viene. Acabas de disfrutar la emoción del automovilismo. Acabas de disfrutar la emoción del automovilismo.